Tu primer éxito Solo tú sabes que aquí en la sierra El primer beso es para siempre Que el juramento de amor tiene la fuerza del sol También llen quieto y no se rompe Prométame, prométame que mías serás Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay Mi corazón, mi corazón tuyo será Solo tú y yo me prometiste y me dijiste Más bello, ese que viene y se va como eso Me gusta, me gusta cuando Vienes, pucha que vienes Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Espérate, pero después el segundo éxito de huella Niña Chai, dijiste que me querías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si todo me puede decir Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Esta noche voy a llorar Pero por última vez Me he juntado todos tus recuerdos Y en el fuego los echaré Y con el tiempo te olvidaré Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por lo que soy siempre perdido Mira yo, no te perdono Aunque vengas, te odies a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Con esa boquita ya no mentirás Esta noche está sacando un espectáculo Con el magistral Jean-Pierre Maillet Y se llama Serenata a los Andes Una, consorpréndome con un fragmento De algo que vayas a cantar en este show No me mientas Yo te vi ayer En los brazos De un nuevo querer Quise llorar Y nunca volverte a ver Quise llorar Por volverte a ver Si yo sabía Si yo sabía Que como no era verdad Si yo sabía Que me ibas a dejar Seguramente El tiempo me ayudará Seguramente Que el tiempo Que el tiempo Me ayudará Que solamente es un testimonio De esta maravillosa noche Que hemos podido pasar Junto a cada uno de ustedes Voy a empezar Con nuestro queridísimo William Luna Como un recuerdo lindo De esta noche Muchísimas gracias Esto es estupendo Marco Muchísimas gracias A pelo de Ambrosio Y su pata amarilla Que está lleno De lo mejor De lo nuestro Para cada uno de ustedes También tengo un regalo De mis amigos De joyas vivas Que solamente se los voy a Enseñar un instante Nada más Por supuesto Yo quisiera decirte Gracias Y quisiera Enaltecer a mis músicos Que los quiero mucho Sin ellos no sería nada Y a mi esposa Que está ahí Realmente Todo esto es un grupo No es solamente William Luna Gracias Pelito lindo Yo también quiero agradecer A mi banda maravillosa A mi fiel y leal banda Así los llamo yo A toda la familia Maravillosa que tengo Y a ti Cholita Estás haciendo Perú Estás haciendo Perú Y estás rescatando Un género Del cual hemos sido Muy olvidados El género indígena Muchísimas gracias Por permitirnos Hacer que esta noche Sea es una locura Que llega a usted Nos despedimos Con algo increíble Un lamento boliviano Entra vos, Pedro, mira Dice Me quiere una frita No se dan a gritar Yo soy como una roca Palabras no me toro Adentro hay un bocan Tu cuerpo va a saltar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Fue una solación Yo soy como un lamento Lamento boliviano El día empezó Y no va a terminar Nadie hace daño Yo estoy aquí Borracho y loco Que mi corazón Y mi corazón Y yo está Y siempre me agarrar Y yo te amaré Que mi corazón Y yo te amaré immunos Y el día